Hola amigos del canal Random, la semana pasada hicimos una encuesta en la que elegiríais que película queríais ver en el canal para que le hiciéramos el errores, y tenemos una clara vencedora, así que hoy hablaremos de... La cabaña en el bosque, o la cabaña del terror. ¡Dentro vídeo! Estamos en unas misteriosas instalaciones, Hanley y Sitterson hablan de sus cosas mientras llega Lynn advirtiéndoles que ha fallado algo en Estocolmo. Cuando llega Lynn vemos que no lleva nada, pero al cambio de plano tiene una carpeta entre las manos apoyada en el pecho. Por el camino podemos observar que también aparecen mágicamente unos extras que antes no estaban ahí. En fin, vamos a ver si los universitarios de la película cometen también tantos errores. Dana guarda en una mochila su ropa, además de un libro y otros dos más, aunque cuando llega Jules solamente había dos libros dentro. Aparece Thor y los interrumpe, lanzando un balón hacia su compañero, pero vemos que en la carretera aparece una bolsa que antes no estaba ahí. ¡Realismo! Los chicos preparan una excursión para el fin de semana, y claro, como son jóvenes, tiene que haber un amigo porreta. ¡Qué original, eh! En fin, una vez reunidos se dirigen a una cabaña. ¿Qué podría salir mal? Hanley y Sitterson entran en la sala de control y conocen a Truman, que parece que es el agente designado para su seguridad, y el cual, no sabemos cómo, cerró la puerta cuando antes vimos que la había dejado abierta. Tras un encontronazo en la gasolinera con un gañán llamado Mordecai, los chavales siguen su camino hasta llegar a la ansiada cabaña en el bosque. Una vez allí, el sentido harakporrino de Marty parece advertirle de algo, pero da igual, los chavales se instalan. Resulta que están siendo observados desde la sala de control, y que Mordecai es parte de este complot. Así que, mientras le trolean, vemos que la carpeta de Lynn ya no está en sus manos al cambio de plano. Los chavales no se han dado cuenta y se divierten en el lago, aunque vemos que Holden y Dana se zambullen de forma distinta porque probablemente grabaron esta toma varias veces. Pero bueno, es hora de que nosotros también nos divirtamos, así que a ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La toalla del porreta se teletransporta por efecto de los estupefacientes. ¡Es que no me lo creo, tío! ¡¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal?! En la sala de control se realizan una serie de apuestas. Por lo visto, tienen que conseguir que los chicos lleguen hasta el sótano. Y quien adivine qué monstruo van a liberar, se llevará toda la pasta. ¡Vamos, que la vida de los chavales les importa una mierda! Mientras están de fiesta, vemos que hay cosas que aparecen de la nada, además de algunos errores en los cambios de plano. Pero, de repente, se abre la trampilla del sótano y llegan a la conclusión de que es por el viento. ¡Pero qué demonios me estás contando! ¡Qué ráfaga de viento va a abrir una trampilla! ¡Es que es absurdo! Los chicos encuentran en el sótano una serie de objetos, cada uno de ellos invocará algún tipo de monstruo, aunque los chavales no lo saben, y Dana despierta a una familia de zombies al leer unas frases en latín. Algunos de los chavales se comportan de forma extraña, y Marty, gracias a su instinto de porreta, se da cuenta de que están siendo utilizados. ¡Pero claro, quién te va a hacer caso, alma de cántaro! Desde la sala de control, los técnicos activan un spray de feromonas que está justamente donde se encuentran Thor y Jules, así que los chavales se animan y les dan ganas de... sacar el pizarrín a pasear, ¿eh? De repente llegan los zombies gañanes y Thor comienza a repartir mamporros, pero no puede con todos, así que atrapan a la chica y la matan. Resulta que estos chicos están aquí para ofrecerlos como sacrificio, y uno de los operadores acciona un mecanismo que recoge la sangre de la chica. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Tienen un embudo gigante debajo del bosque o cómo va esto? Marti sale fuera a echar un pirili frente a la cabaña, y gracias a su visión de porreza se da cuenta de que no hay estrellas en el cielo, lo que le hace sospechar aún más. Entonces aparece Kurt, el cual sigue vivo y no sabemos cómo ha escapado, pero al guionista le viene muy bien. Bueno, que Dana abre la puerta y se encuentra a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Los chicos impiden que entren los zombies, así que se separan para cerrar todas las ventanas, pero los operadores los dejan encerrados. Gracias el instinto al acporrino de Marti, encuentra una cámara oculta y se piensa que esto es un reality show, pero bueno, es que está muy fumado. Un zombie se lo lleva de paseo, y luego le lanza unas tijeras de podar, aunque vemos que las lanza con la mano derecha, cuando antes comprobamos que en esa mano no llevaba nada, sino que las tenía en la otra. En fin, el zombie la agarra y le mata, así que el operador activa de nuevo otro mecanismo recogiendo así la sangre. Pero a ver, se supone que para los sacrificios lo suyo es ofrecer sangre pura, de vírgenes y esas cosas, pero es que le estáis mandando una sangre que va a dar positivo en todos los controles de droga. Dana y Holden bajan por una trampilla al sótano, y... ¿Dónde están sus gafas? ¡Si las llevaba puestas hace un momento! En fin, que consiguen salir de la casa con Kurt y se van en la autocaravana. En el resto de sedes internacionales donde se realizan sacrificios, los humanos están derrotando a los monstruos, así que la única oportunidad para satisfacer a los ancestros pasa por matar a los supervivientes de la cabaña, los cuales no pueden huir porque los operadores han hecho estallar el túnel. Parece que la única forma de llegar al otro lado es saltar, mientras vemos que Holden vuelve a llevar gafas, así que Kurt toma carrerilla, salta con la moto y... ¡TORTAZO! Y de nuevo vemos que siguen recogiendo sangre, pero aún no sabemos cómo lo hacen. ¡Una explicación! ¡Pah! ¿Para qué? El plan de Holden es ir con la autocaravana en busca de otra carretera, y si estuviera cortada, adentrarse en el bosque, pero sale mal. Para variar, vemos de nuevo a Holden sin gafas, y a pesar de que la furgoneta cae al lago, Dana consigue sobrevivir. Truman es nuevo, y es por ello que es el personaje al que le cuentan todo lo que pasa para que nosotros también lo sepamos. Le explican que no es necesario matar a Dana aunque sea la virgen del grupo, sino que solamente bastaba que sufriera mucho. Así que en el centro de mando montan una fiesta, pero una llamada de teléfono interrumpe la celebración. ¡Resulta que el porreta estaba vivo! Pero entonces… ¿Qué demonios pasó con la sangre que recogieron? ¿De dónde salió? ¿Qué pasa, se puso a tirar de un padrastro y ya aprovecharon, o cómo va esto? Marty encontró una trampilla donde hay un ascensor. ¿Que cómo lo encontró? Pues muy fácil, con su visión de rayos X de porreta, es que no os enteráis de nada. Durante su viaje en ascensor se topan con distintos monstruos. Un hombre lobo, un fantasma, un pinje de Aliexpress, etc. Por lo visto todos los chavales se comportaban de forma extraña porque los estaban manipulando con sustancias químicas. Pero a Marty no le afectaron porque sus drogas le inmunizaron. ¡Ojo al mensaje de la película, eh! En fin, que envían a los soldados, que se ponen a disparar… ¿Pero por qué disparan? ¿Qué clase de sacrificio es ese? ¿No se supone que tiene que morir el porreta antes que ella? Dana activa un pulsador liberando a todos los monstruos, acabando así con todos los soldados en unos segundos. Es curioso, atacan a los soldados pero no se atacan entre ellos, se supone que algunos son bestias salvajes que no atienden a razones… ¡Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla! Aparece una de las zombies que invocó Dana, la cual no sabemos cómo ha llegado hasta aquí, ya que antes vimos que para activarlo, Marty provocó un cortocircuito… ¡Y no me imagino a esta zombie en plan electricista! ¡Chapuzas 24 horas! ¡Te como el cerebro y te arreglo las bombillas! No, no queda bien. Los monstruos llegan hasta el centro de mando, y solamente consigue escapar de allí Sitterson, pero se topa con Dana, la cual mata al calvo malvado. Los chicos llegan al lugar del ritual, y aparece Sigourney Weaver, que es el personaje que nos ha puesto el guionista para atar los cabos sueltos. Resulta que cada uno de ellos está representado del ritual. Tenemos a la pilingui, al deportista, al erudito, al loco y a la virgen. Por algún motivo no es necesario que la virgen muera, y si muere tiene que hacerlo en último lugar. Si no, no funciona. Aunque bueno, Dana no es virgen y no pasa nada. Eso da igual, ¿verdad? Aquí se siguen las reglas que os da la gana, como lo de la sangre del porreta. ¿Y si por algún motivo Dana hubiera muerto la primera? ¡Es que esto hace aguas por todas partes! La directora les explica que quedan 8 minutos antes de que amanezca, y que el porreta tiene que morir para completar el ritual. Si no, los ancestros se levantarán y acabarán con la humanidad. Pero cuando Dana va a disparar a Marty, salvando así el mundo, aparece un hombre lobo que lo impide. ¡Vaya, qué casualidad! Aunque también es casualidad que cuando la directora va a matar al porreta, aparece la chica zombie y acaba con Ripley. En fin, que Dana y Marty esperan su muerte mientras se fuman un porrino y se despiertan los ancestros. ¡FIN! AUTOBUSH Twitch, PimpineloCanalRandom, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!